estamos activos señores que hay que en verdad me salió este tema y recomendado floy menor no que no hace mucho escuchamos un tema y me gustó y con criem jota y los vídeos que en verdad lo voy a ver pero este cielo si es lo oficial no el gata only vamos vamos a ver vamos a ver señores si ustedes escuchan música por spotify no se olviden de seguir la playlist del momento la playlist que está rompiendo en spotify ahora coreano loco mix en donde están las mejores canciones del momento y en esta playlist es la única playlist donde las canciones salen antes y todo les comparto el enlace de la playlist en la descripción del vídeo para que lo sigan y tengan cuidado que hay como que mil playlist piratea del coreano loco y para que no se equivoquen le tienen que dar al link ok que me entró curiosidad y le di a la misma parte mándame tú y llégale bebé no se me era el flow y menor está hecho todo un casa nueva que lo que bebé mándame tú y no de nunca han tenido se ve en el whatsapp este se ve que nunca han tenido una es la primera vez que le escribe y le dice ya directo no que lo que bebé mándame tú y y la baby le dice llégale bebé de una fácil la uvi no así fácil y de una llega a singa no en verdad kri mj este estilo de reggaetone si lo canta kri si el kri mj te canta los coros en un en este estilo de reggaetón pues es palo asegurado el cabrón sabe tiene como que un estilo hay un flow que que queda tan bien pero te ha hecho mi cabrón es yo después de escuchar el tema de para la europa casa después escucha ese tema flow y menor es la primera vez que lo veo y todo sabe del flow y menor ok tiene tal pero 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 mirar el chamaquito tiene su flow pero pero es la primera vez que lo miren 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 ahí su flow tiene ustedes saben el flow michelin pues pero 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 con flow pero flow duro son bromas son bromas son bromas mira a ver no que es el caster es el que se llama aquí tocaste es el caster es el caster es el caster y eso está bien correcto un poco ¿O qué? ¿O qué? No, como que tiró un flow así. Es un flow totalmente diferente a lo que había escuchado aquella vez. Lo de la... Es que ese tema es un temazo. El de la Europa. Ese tema, ¿no? Flow diferente, pero coño, le quedó bien. Le quedó bien. Como un flow más romántico, así tal, ¿no? Pero eso, ¿eso qué fue? Espérate. Luego, eso estaba por explotar lo que... Eso estaba por explotar lo que vi yo ahora, ¿eh? Baby, dale, ponte pa' mí. Follow me. Tú eres like for me. Yo tú la espiga. Baby, ponte pa' mí. Follow me. Tú estás only. Mándame tú. Mueve lo que deseas. Mueve el ticto. Con mi voz a gata se escapó. El que la rompe soy yo. Me la robo de menor. Otra noche dándote. Tocándote, tocándote, calentándote, encima hineándote, al oído gimiándome. Este, este, no, querido MJ, tiene flow ese, cabrón. Cada vez tiene más flow, el cabrón. Y yo la sigo enamorando y regalando. Estoy ya comprando. Lo gusté, mamita, quiere. Ahora nos estamos alejando. No te estoy viendo. Lo estoy apolando. Esta es solo tú prefieres. Ven y dame un chance. Pa' guayarte. Allá bajo enojarte. Todas las partes. Hoy es noche dándote. Dándote, tocándote, calentándote. Hoy día le conté pa' mí. Follow me. Tú eres la y por favor. Está pegajoso, está pegajoso este tema. Mueve la pica, está toda esta onlin. Mándame tú mismo. Es loca de ese alma. El ticto. Con mi voz a gata se escapó. El que la rompe soy yo. Me la robo de menor. Ya tú sabes quién es. Ya tú sabes quién es. Es que es el mejor. Ya yo este, cabrón. Cuántas cadenas tiene ahí en el cuello, loco. Se le va a partir el cuello un día de esto con tantas cadenas. Ya yo creo que cada día tiene más que cabrón. No sé, cabrón se ve que está facturando bien. Pero mira todas esas cadenas, loco. Se le va a caer el cuello un día de esto. Pero coño, me gustó el flowcito que tiene el menor. El flow y menor. Mira ahí todo bien peinadito. Ahí está. Como que yo pensé que era más gaster. Como que yo pensé que era más gaster. Como que yo pensé que era más gaster. Como que estás conmigo, no te va a pasar nada. Tú y yo en la serena. Por la venía al mar. Tío, pero yo contigo y tú vienes conmigo. Dime si se da. Coño, pero en verdad. El movimiento en Chile, loco. Qué duro. Cada vez que salen también artistas nuevos, diferentes. Está duro, está duro el movimiento en Chile. No, duro, duro, duro. Rompieron. 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 Rompieron.